Quisiera volver a beber para olvidar un querer Mira, quisiera contarle al alcohol que estoy sufriendo de amor Pero ahora ya sé y creo que tengo razón Que para olvidar un querer no es necesario beber Que para olvidar un querer no, 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 no es necesario beber Mucho la quise hasta que un día a aquel divino amor le di Pero por causa que Dios lo sabe aquella noche se me marchó Siempre me sufrirá un desengaño No, no, no busqué copa, no, busqué otro amor Para olvidar un querer Un buen consejo daré No es necesario beber No, no, busqué ese otro querer Para olvidar un querer Un buen consejo daré No es necesario beber Que ese otro querer Un buen consejo daré Para olvidar un querer, un buen consejo daré No es necesario beber, busque ese otro querer Para olvidar un querer, un buen consejo daré No es necesario beber, busque ese otro querer